Lunes 1 de julio ya es oficial Julio, está aquí y como Julio también está Pedro Sánchez, quizás el que más protagonismo le quiere quitar a Julio Iglesias, con todos los memes que suelen surgir a lo largo de este mes, es precisamente Pedro Sánchez, que haciendo honor a su interés, con continuar a lanzar galletitas para dar una idea acerca de lo que va a suceder de aquí en adelante, hacer una serie de spoilers, esas galletitas que sirven para preparar el relato, preparar a la población a recibir las decisiones del gobierno, ha ido a la cadena SER con Ángeles Barceló dentro de lo que es su gira habitual, acuérdate ya hablé de esta estrategia en otro vídeo, la SER, la vanguardia, televisión española, el país, esos son los cuatro medios donde él suele hacer periódicamente cada más o menos dos meses una gira, la gira anterior la hizo en ocasión de las cartas, la primera carta concretamente, cuando reapareció después de ausentarse esos cinco días de falsa meditación, y ahora estamos ante una nueva gira, la realizó la televisión española hace aproximadamente diez días, después en la vanguardia, y hoy él a ser un día elegido de una manera muy importante, es un día elegido estratégicamente, porque es el día posterior a las elecciones francesas, por tanto le permite hablar con cierta autoridad alarmando a la población sobre que viene la ultraderecha y hay que frenarla, y por otro lado porque es también el primer día de una semana que termina, culmina, con la fotografía, la posible, ojo, posible fotografía de su mujer que vaya a declarar ante el juez. ¿Y por qué digo posible fotografía? Porque yo por lo menos no tengo claro de que llegue a declarar ante el juez el viernes Begoña Gómez. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, esta entrevista tal vez tenga algo que ver con ello, así que quédate conmigo, vamos a hacer un resumen de la entrevista, de los temas que se han tratado, y sobre todo trataremos de valorar hasta qué punto fue a darse un masaje o directamente esta entrevista fue una felación. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que si podemos extraer una conclusión de esta entrevista de Pedro Sánchez es que hemos visto al Pedro Sánchez aparentemente más moderado, más tranquilo, más estable, y creo que forma parte de esta estrategia de ambivalencia que suelen tener las personas de su perfil, y sobre esto ya tienes varios vídeos en mi canal, que suelen alternar lo que es, digamos, la recompensa intermitente, la fase de evaluación con la fase de apreciación con el fin de tener enganchado a su electorado, con el fin de tener enganchada a las personas hacia su persona. Y digo esto porque hemos visto realmente a un Pedro Sánchez que si tú lo escuchas casi le votarías, ¿no? Muy moderado, muy tranquilo, incluso sensato a la hora de presentar una serie de argumentos que ya, con lo que ya muchos nos hemos habituado a escucharlos, por ejemplo, nada nuevo con respecto al tema de Begoña, ha seguido el mismo guión, pero hablando de guiones tenemos que hablar de que esta entrevista es una entrevista que no sé si pactada, ¿vale? Pero sí, al menos, una entrevista guionizada que ha pasado por toda una serie de puntos en orden, concretamente se han tocado 9-10 puntos, el tema de la ultraderecha, aprovechando los resultados electorales de ayer en Francia, el pacto con el PP, la posición del fiscal general del Estado, la situación de su mujer Begoña, el tema de lo que él llama regeneración, bueno, la degeneración democrática a través de nuevas leyes, ahí sí que ha hecho un spoiler interesante, ahora te diré, el tema de Cataluña dividido en dos partes, por un lado el tema de la financiación y por el otro el tema de gobernanza, en el que también ha dado algún spoiler sobre cuál va a ser su plan. Luego han hablado también del machismo, del tema de la vivienda y de sanidad, terminando con un paquete, digamos, más de carácter social, ¿no? Lo más relevante de todo esto, al margen del tema de la ultraderecha, sobre el que te haré un vídeo aparte, básicamente no hay nada nuevo, la estrategia ha sido tratar de crear separación entre el PP y el Vox, concretamente, y arrinconar a Vox esa separación que le permite el divide y vence, ¿no?, de Julio César, que le va a permitir traer, arrimar el PP a su sardina, básicamente, ¿vale?, en el sentido de que lo que pretende precisamente es generar una separación y acercar al Partido Popular, al PSOE, tanto es así que luego el segundo punto ha hecho de puente para hablar del pacto, ¿no?, con el Partido Popular, dando un spoiler de lo que yo ya te hablé en un vídeo que salió ayer, ¿no?, el hecho de que posiblemente haya una agenda entre el Partido Popular y PSOE, movida, quizás incluso impulsada, promovida, sugerida por parte de ciertas élites que tienen relaciones con los dos, para que en España no suceda lo de Francia, que los partidos, digamos, centristas, los partidos globalistas, aún pudiendo alternarse, no cedan espacio político a los partidos no, los soberanistas, por así decirlo, los partidos no globalistas, ¿no?, ¿por qué?, porque, bueno, eso haría perder mucha influencia a esas élites, ¿no? Por tanto, hay un spoiler de Pedro Sánchez hablando de que, bueno, desea que el Partido Popular, bueno, haga más pactos con el PSOE y que esto pueda ser un inicio, ¿no?, de una mejor relación, arrinconando por eso a Vox, ¿no? El tema, luego, el tema quizás el más escandaloso ha sido cuando ha hablado del fiscal general del Estado, ¿por qué? Porque ha admitido que el fiscal general del Estado, y lo ha justificado en ese presunto delito, ¿no?, de revelación de secreto, bueno, hizo lo que tenía que hacer para combatir un bulo, ¿no? Fíjate aquí, una vez más, la estrategia para enlazar con otro tema, ¿no?, que es el tema de eso que él llama la regeneración democrática para luchar contra los bulos, ¿no? Lo más escandaloso es esto, desde mi punto de vista, que Pedro Sánchez ha justificado y ha blanqueado a un delincuente, una persona, un presunto delincuente, una persona que presuntamente ha tenido que delinquir en el ejercicio de sus funciones, funciones de poderes, de poder, como es el fiscal general del Estado, arremitiendo en contra de un particular, ¿no? Y Pedro Sánchez lo ve perfectamente razonable y justo, ¿no? Y eso, quizás, desde mi punto de vista, ha sido lo más escandaloso de la entrevista. Lo siguiente ha sido pasar al tema de la supuesta regeneración democrática, lo que él llama regeneración democrática, dando un spoiler de lo que va a ser el calendario. A partir del 17 de julio, el 17 de julio comparecerá con una propuesta, y a partir de ahí abrirá el debate a los grupos parlamentarios, para quien quiera se suma en este atentado a la libre información, metiendo en cuña el caso de Begoña, con el que ha seguido el mismo guión que tú siempre has escuchado, ha repetido calco lo que dijo cuando se presentó con el primer discurso después de la primera carta, ¿no? El tema de que todo está basado en denuncia falsa de una organización de ultraderecha que se hace llamar sindicato, que Perón es un falso sindicato, y que todo se basa en bulos, que básicamente luego el fango, que la ultraderecha tal, que pedalean en el fango, y que al final, pues, lo que está haciendo es perjudicar a su mujer. Tanto es así, que ha querido transmitir tanta tranquilidad, que hasta incluso al final de la entrevista, donde se ha abordado el último último tema, que ha sido la selección española, Pedro Sánchez ha dicho que, bueno, no descarta la posibilidad el viernes de ir a ver el partido de la selección Alemania. Cogerse el falcón, ¿por qué no? Incluso con su mujer, después de haber declarado ante el juez, y dar esa sensación de normalidad y de tranquilidad. Estoy convencido de que esto podría suceder, y que el falcón despegue con él y Begoña, y que vayan al partido, ¿no? Sería una forma de transmitir la mayor tranquilidad posible, aunque, bueno, Begoña no creo que estaría en la agenda presidencial, no debería estar, ¿vale?, para ver ese partido. Pero bueno, ya sabes, en aras de poder transmitir cualquier tipo de tranquilidad, y dar una imagen de total sosiego, ¿no?, de máxima seguridad, podría hacerlo, ¿no? Y digo, pero podría hacerlo porque no tengo claro que Begoña llegue realmente a declarar ante el juez el viernes. ¿Por qué digo esto? Claramente Pedro Sánchez no ha dicho nada, pero ha soltado una frase diciendo que su esposa, la llamó esposa, ha presentado una serie de recursos porque todavía no saben por qué se la cita a declarar, ¿vale? Y creo que esto, en la estrategia de Pedro Sánchez, que suele soltar galletitas para preparar, son como los easter eggs de Taylor Swift casi, ¿no? Son esos huevos de pascua, ¿no?, que él suelta, ¿no?, a modo de... para que la gente vaya juntando hilos, ¿no?, y llegue a la conclusión. Al lanzar esa información de que la mujer todavía está esperando que le digan por qué está llamada a declarar, creo que en el fondo Pedro Sánchez, de una manera que va muy a favor, muy en consonancia con su estilo, puede haber lanzado ahí ese gancho al futuro para preparar el relato en la eventualidad de que no veamos a Begoña el viernes declarar y que haya un giro de guión, ¿eh? Tan es así que él ha argumentado incluso que la Fiscalía Europea ha querido separar el grano de la paja, ¿no?, que lo importante se lo ha tomado la Fiscalía Europea y que todo lo demás es prácticamente maquinaria del fango, ¿no? Caen efectivamente en el juzgado número 41, que son precisamente esas informaciones, esos bulos, desmentidos por la Guardia Civil. Que luego la Fiscalía Europea y la Audiencia Provincial limita el ámbito de investigación. Y ahora mismo, bueno, pues mi esposa ha presentado varios recursos, aún por responder, sobre cuáles son los motivos por los cuales se le cita el próximo viernes. Y estamos a la espera. Fíjate, estamos a la espera, ¿eh? Eso significa que algo puede suceder. Yo creo que aquí posiblemente ha adelantado lo que pueda ser un giro de guión de aquí al viernes, ¿eh? Y luego otra cosa curiosa es cuando Ángel Váselo inmediatamente después le pregunta ¿Usted cree que el juez está siendo imparcial? Y Pedro Sánchez dice, espero que no. Quiero pensar que no. Una respuesta extraña. No sé si estaba pactada la pregunta, pero se formuló de otra manera. Y él ya tenía en su guión la respuesta y la repitió tal como le estaba previsto. Porque es realmente extraño que dice, espero que no. Está siendo imparcial. El juez se espera decir de un presidente del gobierno que ha amparado en la justicia diga que sí. Diga que confía en que el juez esté siendo imparcial. Pero él dice, espero que no. Y quiero pensar que no. Es decir, presuponiendo que el juez está prevaricando entonces. Fíjate. ¿Se cree que el juez peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso? Mire, yo espero que no. Yo quiero pensar que no. Pero efectivamente hay recursos que todavía se deben responder por parte del juez. Sobre cuáles son aquellos aspectos sobre los que se va a llamar a declarar a mi esposa. Pero bueno, en todo caso, creo que desde el punto de vista político... Fíjate, no sé si fue un lapsus o algo extraño esta parte. Luego, ¿qué más tenemos? Básicamente, el guiño es cara republicana per Cataluña con respecto a la posibilidad de formar gobierno. Hablando en claro de que pretende hacer gobierno, quiere arrimar en este caso a Esquerra Republicana al Partido Socialista Catalán para que formen gobierno, para que no vayan a elecciones. Y luego el tema del machismo, aprovechando un poquito todo lo que ha ocurrido este último fin de semana, que algunos medios de comunicación han atribuido de manera simplista, de brocha gorda, al machismo. Y no han incluido otros factores, como puede ser el hecho de que la mitad de los crímenes que se tildan de machista están perpetrados por extranjeros, que son el 12% de la población. En todo esto, claramente, no han entrado, pero sí que lo ha aprovechado Pedro Sánchez para, una vez más, arremeter contra la ultraderecha y decir que, bueno, razón por la cual la ultraderecha hay que apartarla porque es negacionista, etcétera, etcétera. Y además, utilizando el tema del machismo también como nuevo pretexto para hablar nuevamente de esa limitación de la libertad de información a la hora de ver cómo regular el acceso a contenidos violentos que educan a los niños en la violencia. Esta básicamente ha sido la entrevista de Ángeles Barceló a Pedro Sánchez. Una entrevista que, si luego quieres que te conteste acerca de si ha sido un masaje o una felación, como te decía al principio del vídeo, bueno, yo creo que ha estado en el guión. No ha habido ningún final feliz. Creo que la función de esta entrevista ha sido más bien preparar a la población para el calendario de nueva legislación, adelantar ese calendario del 17 de julio cuando vendrá con esa información sobre lo que él llama regeneración democrática, prepararnos a lo que pueda pasar el viernes en la eventualidad de que Begoña Gómez no vaya a declarar finalmente y el tema de la posibilidad de adelantar más pactos con el Partido Popular o acercar al Partido Popular al PSOE generando un relato que aparte a la ultraderecha. Esto es lo que tenemos. Estos han sido básicamente los tres objetivos de esta reunión en la que Ángeles Barceló, en el fondo, la función que han tenido ha sido de hacerle preguntas y de contestar. Sin más, no ha contraargumentado a ningún momento, incluso en el caso de Begoña, de su esposa, podría, cuando Pedro Sánchez dijo que es tan tranquilo que todo se basa en bulos, Ángeles Barceló podría haber extraído algún dato concreto, sí, pero su mujer se reunió con este, sí, pero su mujer estaba regentando un negocio que hablaba de cómo conseguir fondos del gobierno que usted dirige. Por ejemplo, esa pregunta podría haberse la hecho, ¿no? Sí, pero su mujer también tiene una carta de recomendación. Eso no son bulos, ¿no? Pero no quiso entrar al respecto. Simplemente le hace la pregunta para darle la alternativa a Pedro Sánchez de esgrimir sus argumentos sin apenas contrastar con pregunta de segundo nivel o pregunta de contraste. Así que, bueno, estamos en un mensaje convencional sin adulación, porque, bueno, de haber habido adulación sí que entonces estaríamos en el otro supuesto. Esto es lo que podemos extraer. Te haré unos vídeos aparte sobre varias cuestiones. El tema de cómo ha tratado la ultraderecha y al vice y el tema de cómo ha tratado la parte del fiscal general del Estado, que la verdad que ha sido vergonzoso y escandaloso, ¿eh? Pero sobre estos haré un vídeo aparte. Con esto es todo. Ha sido un placer. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de, a través de la psicología, extraer, identificar primero patrones en el comportamiento de nuestros políticos y después darle alguna explicación que no necesariamente sea justificación. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.